Música Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua me partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua capoteando en vez de aval se estremecía que impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda era la piragua de Guillermo Cubillo era la piragua, era la piragua era la piragua de Guillermo Cubillo era la piragua, era la piragua la piragua, la piragua, la piragua, la piragua Música Doce bogas con la piel color majagua y con ellos el temible Pedro algún día las noches a los remos le arrancaban un melódico crujir de hermosa cumbia doce sombra, doce sombras ahora viejas ya no reman ya no cruje el madame en el agua solo quedan los recuerdos en la arena donde ya se ha adormitado la piragua era la piragua, era la piragua, era la piragua era la piragua de Guillermo Cubillo era la piragua, era la piragua la piragua, la piragua, la piragua Música 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 Música